El Gobierno de Castilla-La Mancha pone en marcha una nueva convocatoria de ayudas al alquiler destinadas a mujeres víctimas de violencia de género por valor de 1.250.000 euros. Estas ayudas que convocamos con fondos propios van a estar dotadas de 1.250.000 euros, que es lo que consideramos que será suficiente para poder llegar al 100% de las mujeres que nos han solicitado la ayuda. Y con esto, si sumamos los importes acumulados y el número de ayudas que hemos dado en los últimos años, desde el año 2019 habremos destinado casi 2,8 millones de euros a este programa novedoso y habremos podido otorgar 801 ayudas a mujeres víctimas de violencia de género en Castilla-La Mancha para algo tan vital, para algo tan determinante como que puedan tener un lugar donde vivir y que puedan financiarlo. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha avanzado que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a esta nueva convocatoria de ayudas que con carácter general concederá a las beneficiarias una ayuda del 60% de la renta mensual que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual y permanente y se podrá aumentar además hasta el 75% de la renta mensual de la vivienda en el caso de que la beneficiaria o cualquiera de sus familiares ascendientes o descendientes que convivan con ella tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% de carácter psíquico o del 65% de carácter físico. Pero quizá la mayor belleza de estas ayudas es que también podemos llegar al 100% de la renta mensual si estamos hablando de una mujer que acredita la condición de familia numerosa si, por ejemplo, y esto para mí es clave, si esta mujer proviene de una situación de recurso de acogida del Instituto de la Mujer y tiene que poder salir de ese recurso de acogida que es una herramienta temporal, coyuntural, pero tiene que poder vivir en su propia casa como todos queremos, con nuestra intimidad, con nuestra tranquilidad, con nuestras rutinas si tiene a su cargo a un ascendiente o descendiente que tenga reconocida la situación de dependencia también esa mujer recibiría un 100% de la renta. Además, Hernando ha avanzado que el Consejo de Gobierno ha sido informado de la innovación del proyecto de singular interés del Terminillo, aprobado por la Comisión Regional de Urbanismo para dar forma a un novedoso proyecto deportivo en la ciudad de Cuenca. Y compartir las bondades de todo el territorio que tenemos en Castilla-La Mancha nos permite que este tipo de iniciativas como la que están cerrando el presidente, el vicepresidente de la Consejera de Economía o como esta que venimos trabajando también durante algún tiempo o el Hub Mundial Logístico de Airbus o como tienen que ver otras decenas de empresas que tenemos en cartera esto tiene que ver con poder también ubicar este tipo de iniciativas empresariales y por lo tanto motores de creación de empleo en un abanico más amplio de la región que no solamente sean los grandes polos económicos por excelencia como puedan ser los corredores tanto de Lenares como de La Sagra.